los de afuera no son de palo porque es un desastre la cancha esto es culpa de la gente de colonia que realmente no presentó la cancha en excelentes condiciones le aperce pelini gol de peñarol sepelini la ejecutó realmente muy bien sepelini que no le importó en la montañita ni la lagarta ni los dos puntos penales que habían marcado la cancha la mandó a guardar sepelini un shot violento ejecutó muy bien bien al medio bien ejecutado como se debe patear un penal el arquero no llegó ni con 30 manos se tiró para un lado e intentó por lo menos sacarla con la punta del pie y sepelini adelanta en el marcador en el minuto casi 18 del primer tiempo peñarol 1 plaza colonia 0 y sepelini pateó el penal como debía patearlo porque la cancha también no se prestaba ni para tirar arrasante como lo había hecho en partidos anteriores ni para arriesgar pateó como debía patear el penal fuerte al medio el arquero a un lado nada para decir peñarol está ganando 1 a 0 19 minutos y se arma otro partido amigas amigos gol de pablo sepelini peñarol se adelanta en el score en colonia en este de Zupichi peñarol 1 plaza colonia 0 esto es los de afuera no son de palo los de afuera no son de palo ah para que elincuente no son de palo